El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado administramos cuentas de bienes numerario, en este caso son numerario asegurado por parte de la Fiscalía General de la República. En los próximos días vamos a trabajar por instrucción del señor presidente de forma muy intensa para justamente disponer de este fondo, que son cuatro mil millones de pesos, y a dar un procedimiento todavía que falta para ver la cantidad neta de recursos que ya podemos disponer. Debido a las modificaciones de la ley, de la creación del instituto, como ustedes saben, de la transformación del servicio de inversión y enajenación de bienes a la hora instituto para devolver al pueblo lo robado, nos permite que los bienes asegurados disponer de ellos de una manera oportuna y de forma expedita. Esa modificación nos permite, en este caso, disponer de estos recursos, de este bien numerario, por así llamarlo, que son recursos para poder fundear las causas justas, las causas sociales. Como ustedes saben, la misión y el objetivo del instituto es devolver al pueblo lo que es del pueblo, devolver al pueblo lo robado. En este caso, la instrucción muy puntual es con estos recursos que se tienden de numerario en dólares en estas cuentas aseguradas, pues destinar parte de estos recursos a fundear lo que sería el premio del próximo 15 de septiembre.